¡Eso! 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 Damas y caballeros, con ustedes, El Poder del Merengue, Raúl Acosta y Oro Sonido. ¡Eso! La única banda que toca... Las palabras de fe... Las palabras de fe... ¡Eso! I need you, baby, and I want you, baby. Te quiero, baby, y me amora. Señorito, señorito... ...y esa... ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.